Tenemos alrededor de un 40% de las estaciones de la provincia, no solo de la ciudad de Rosario, que no pudieron asegurar sus contratos de gas para el año próximo. Por lo cual, las pocas ofertas que se han visto, por la necesidad de muchos colegas de querer resolver en el corto plazo esta incertidumbre, tienen precios directamente fuera de mercado. El punto real es que los oferentes normales que solemos tener directamente retiraron sus ofertas porque no tienen la posibilidad de asegurarnos el gas para el próximo año y más para este invierno que viene. ¿Va a escasear a las estaciones para los autos? Nosotros estamos confiados en que tanto la Secretaría de Energía a través de sus diferentes mecanismos lo van a poder solucionar, pero tenemos la incertidumbre al no poder resolver contractualmente como lo venimos haciendo todos los años, que nos den los plazos para poder tener la seguridad de contar con el combustible. Más allá del abastecimiento, ¿ustedes sospechan de que los costos van a ser mucho más elevados? ¿Va a haber sobreprecios teniendo en cuenta un contexto internacional, la demanda de energía? Nosotros la realidad es que todavía no hemos podido ver números. Si hacemos un análisis global, ¿se puede llegar a dar un escenario de esos? Más que nada por la gran demanda que hay y las complejidades internacionales, que no suelen afectarnos, pero hoy, en la entrada del invierno, donde Argentina suele cubrir sus picos de demanda con gases importados, puede ser un escenario real. ¿Hay un número de posibilidades de aumento de gas? No, realmente no, porque la mayor preocupación hoy pasa por este lado de poder asegurar, poder despachar, tenerlo, que es lo que preocupa a la mayoría de los colegas, porque una cuestión es tener combustible para despacharlo y otra es a qué precio. Gracias.